Buenos días, ¿cómo están Edu, Uliseth? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué chévere tenerte hoy acá en este espacio, en este envío que tenemos para todos nuestros seguidores. Bueno Edu, ¿qué tenemos para hoy? Hoy les tenemos cosas maravillosas y divinas. Claro, claro, tenemos una colección súper linda para ir viendo lo que es el tema de los brillos. Bueno, entonces... Mucho brillo, mucho brillo en esta colección, en este... Tenemos dos opciones, entonces todo está basado en la versatilidad y la manera de usar, digamos, el brillo. Sí, entonces, el insert vemos un vestido en tiempos, en pilates, y lo utilizamos con una chaqueta en denim que tiene brillos aquí en la solapa, en la parte de la frente. Espérate, la muestro, es hermosa. Ajá, es súper linda. Y tiene destroyed o un corte, digamos, sin finalizar para darle un look más casual y lo combinamos con denis. También lo podemos utilizar con sandalias de tiras y sin la chaqueta. Entonces tenemos las dos opciones, es súper versátil. Queda súper lindo porque lo hacemos más sport, más casual y también nos podemos sentar con él y lo vamos a ver más elegante, ¿cierto, Lisset? Sí, lo dais. Bueno, y del mío, ¿qué podemos decir también? ¡Lanquila! Miren esta belleza de vestido. Bueno, este mono short es cruzado. Lo favorece mucho solamente por el hecho de ser cruzado. ¿Por qué? Porque enfoca toda, digamos así, la tensión en un costado. Entonces lo podemos ver, podemos poner el anudado en un costado. Ok, qué pena, qué pena con ustedes. Lo vamos a hacer el anudado aquí en un costado. Entonces, centramos todo en un costado y, digamos así, desviamos la tensión si de pronto tenemos alguna zona problemática al frente. Y la manga es una manga tipo obispo, súper linda. Entonces la podemos utilizar larga o tres cuartos para que se vea un poco más fresca. ¿Cómo lo podemos utilizar también? Si queremos, si estamos en un clima más frío, porque tenemos clientes en Bogotá, con unas botas altas, también queda súper lindo. O con un gabán encima que sea un trench coat. O chaqueta de jean, con nuestros sacones, con los que les acabamos de mostrar. Bueno, ahí están los aretes que me parecen hermosos. ¿Qué tal estos aretes, Nancy? O sea, se está, o sea, la combinación. Es combinación entre Swarovski y las cuentas, digamos así, los canotillos, las chaquiritas también. Sí, entonces es una combinación muy bonita que se ve muy bien. Bueno, y ahorita, Lissette, por favor, sigue, muéstranos esa belleza de outfit que tenemos. Ajá, el outfit divino que tiene Lissette. Es un pantalón divino, este por acá en mi corazón. ¿Qué tal esta punta tan divina? Es un pantalón tipo palazzo en tiempos. Si lo vemos así que tico, parece una blusita. Digo, perdón, es una palta. Pero es un pantalón, entonces es súper cómodo, muy lindo. La cintura es de pretina ajustable, entonces se adapta a cualquier tipo de silueta. Y lleva una blusa básica, pero en lentejuelas. Entonces ese es el toque trendy del asunto. También hay una blusa negra allí, Eduardo. Tenim. O la podemos utilizar también con una blusa que tenga un poco más de volumen. Ya depende de lo que quieras. Cada uno si quiere un poco más tapadito. Además que es súper funcional el pantalón. Claro, es muy funcional. Lo podemos utilizar también con tenis. Una falda que me encanta, Ale, es esta. ¿Puedes ir a cambiarte? Yo sigo explicando acá. Esta es una falda cruzada con un bolsillo funcional. Es una tendencia que viene mucho. Es falda lápiz de un corte de más o menos de los años 90. ¿Cómo la podemos utilizar? Sea un total look oscuro como este. De pronto con poco volumen en mangas. O más sencillo, también lo podemos utilizar con un body. Y con unas sandalias tipo estilero. Bueno, Eduardo, para las que les da un miedo de atreverse a utilizar el tipo cuero, las prendas tipo cuero. Es bueno informarles que para este 2021 vienen súper mega tendencia. Ajá. Porque es el cuero liviano. Exacto. No es solo para fin de año, sino que viene para este próximo año. Es una prenda imprescindible. Es así como los brillos, como el animal print o digamos así los colores que vienen en el pastel. Sí. Son, digamos, las tendencias que siguen haciendo unas calas el próximo año. Entonces es una buena inversión, digamos, en el momento de tenerlo en el guardarrojo. Es algo que no se va a quedar definitivamente. Además que son prendas muy funcionales. Las puedes llevar con un tacón, con tenis, eventilinas. Con tenis también se ven súper lindas. Con una camiseta básica también se ven súper lindos. Entonces es un imprescindible y algo que definitivamente tenemos que tener en nuestro guardarropa. Igual. Seguimos. Esta es otra prenda que me encanta. También la podemos utilizar, por ejemplo, este pantalón en cuero. En cuerina, perdón, vegana. La podemos utilizar, sea con botas, porque tenemos clientes de clima frío. Lo podemos utilizar con unas sandalias que sean más bajitas, como estas, en tiras. O la podemos utilizar definitivamente con una camiseta básica y con tenis para que se vea un lujo un poco más casual. Bueno, lo seguimos en esta cápsula. Eduardo, muéstranos este body que tiene brillo, me parece hermoso el que tiene el maniquín. Claro. El body. Ese. Bueno, creo que este negro que nos ibas a mostrar es el monochor. Este monochor. Ese es el monochor que tenía Alexa, que también lo tenemos en color negro. Ajá. Lo podemos utilizar también como venía Alexa. O sea, con estiletos, de pronto al tono, o le podemos dar un toque con otro tipo de estiletos. Bueno. O tipo de botín como estos que son en unos mules. Bueno, el body que estaba hablando era este, Eduardo, lo tienes allí, que es demasiado lindo. Claro. Es cruzado al frente, lo que les decía, el cruzado al frente más el surcido en la parte posterior. Y la manga ayuda mucho a la cigüeta. Lo podemos utilizar mucho. O sea, con un pantalón tipo palazzo o lo podemos utilizar también con denim. O sea, un bota pitillo o un momching también se ve súper lindo. Perfecto. Hay un body dorado allí que me encanta. Está ahí más después del pantalón. Ese body me parece precioso. Bueno, este body, pues tiene un brillo un poco iridescente. Entonces, no es un brillo muy fuerte. Lo podemos utilizar con un pantalón de un solo tono o lo podemos utilizar con una falda también. Bueno, ya depende de lo que queramos utilizar. Por ejemplo, este tipo palazzo con botonadura al frente lo podemos utilizar con este body perfectamente. O lo podemos utilizar... Espérame, Eduardo. Quiero mostrar ese pantalón que me parece demasiado lindo. Es tipo falda. Es cruzado al frente. Entonces, tiene un corte irregular en botón forrado. ¿Qué material es? Esto es un charmeuse de cero. Ok. Sí, entonces es un body super tono. Hola, Edu. Miren esta belleza. ¿Qué material es este vestido que tiene Alexa? Ya, no te digo nada. Bueno, esta es una tendencia que viene mucho, que es el encaje como exterior. Entonces, parece un vestido tipo baby doll y tiene cortes en las pinzas y en el área del imperio. Entonces, se enfatiza mucho lo que es el gusto. Este es en un encaje y tiene sobre un fondo que es al tono, en tono nudo. Entonces, se ve muy sexy. ¿Y con las sandalias? Con las sandalias es súper lindo. También puede llevar un blazer para las que no quieren estar tan... Perfecto, ¿vale? ¿Nos da la vuelta, porfa? La vuelta al respecto. Bueno, gracias, Álex. Y ahora tenemos... ¿Tienes, Alexa, allá? Quiero verte este vestido puesto. Creo que lo tienes en el vestido. ¿Porfa nos los puedes mostrar? Bueno, seguimos hablando de esta cápsula que es brillo contra animal print. Por ejemplo, este vestido tiene suscidios a los costados. Entonces, es el momento de ponerlo, queda al cuerpo y quedan los uscidios a los costados. En parte, es un poco en las caderas, pero se ve súper lindo. Porque no las delineas, sino que es solamente de marca. Tiene cuello tipo halter y escote en B en la espalda. Lo podemos utilizar con sandalias tipo estileto, que son las que son altas, o en punto. Ok. Bueno, Eduardo, vamos a mostrarle esta cápsula que tenemos acá en la mesa. Es la cápsula de Jogger Pants Contra. Es un poco más casual. Tiene un toque de brillo, pero sigue siendo súper cómodo. Sí. Son los Jogger Pants. Sí. Hay unos colores hermosos. Los voy a mostrar. Todos son malteados y vienen en tono de temporada. Los podemos utilizar con unas básicas o lo podemos utilizar también con una chaqueta. Quiero mostrarles esta chaqueta que me parece una cosa loca, demasiado linda. Bueno. Tiene un corte con su silpe plom, que parece victoriano porque tiene una cola en la parte de atrás. Y el detalle de la espalda. Ese es el más hermoso. Es hermoso porque es un estampado en esténcita de fría calo, con, digámoslo así, como si tuviera aretes, alusión a los aretes. ¿Sí ves? Maxerretes con borlas y tiene un borde en un Jip Pure. Ok, me muestras, por favor. ¿La veis? Esta base es súper linda. También la podemos utilizar en un tono de contraste o al tono. Bueno, la podemos llevar como blusa o como chaqueta, ¿no? Como chaqueta. Es muy funcional. Porque es en un algodón liviano, pero cuando te la pones con una por debajo queda más abrigado. Eduardo, ese bolso me encanta. Mira, mostrémoslo. Es como un clutch. Es un clutch, pero tiene la particularidad que lo podemos utilizar, sea a la mano, con el asa en madera o lo podemos utilizar terciado. Ok, o sea que es muy funcional si lo queremos llevar a una fiesta campestre. Claro, un almuerzo, un bautizo, un matrimonio, porque en esta época tenemos muchos eventos, digámoslo así. Y es súper funcional porque el día de mañana lo puedes utilizar con unos tenis, un buen vestido, ya nos queda súper bien. Bueno, Alexa, nos trae el vestido que les quería mostrar, que me parece demasiado lindo. Aquí está, es bellísimo. Eduardo, ¿qué nos puedes hablar de este vestido? Bueno, este vestido se adapta mucho a la silueta. En los talles, como lo podemos ver, porque es anatómico. Sí, entonces se adapta al talle, por ejemplo, al de Ale, se adapta a la espalda y a la parte del frente. Vean el cuello. Tiene un cuello alto. Tiene un brillito muy bonito. Sí, tiene unos filamenticos en look súper bonitos que te dan como el toque brillante, sin recargar. Y tiene la manga tipo mariposa. Entonces es súper fluida, súper linda. Y la falda hace en dos tiempos. Entonces es una silueta súper favorecedora. Listo, Ale, muchas gracias. Danos la vueltica. Gracias. Bueno, vámonos a la siguiente cápsula, que es la cápsula de... Es la cápsula de negro contra... Es un trópico oscuro, digámoslo así. Ajá. Entonces es un concepto que viene mucho para el final de arte. Es un trópico oscuro. ¿Cómo podemos utilizarlo? Y en este momento nos va a mostrar una de las prendas favoritas, que es esta falda, en tiempos. Y la podemos utilizar, o sea, con una blusa amarrada al frente, anudada al frente. Esa tiene la copa formada, entonces ayuda mucho con la silueta. Y la podemos utilizar, o sea, con sandalias de punta cuadrada o unas flats. Muestra, esas sandalias están hermosas. Súper cómodas. Súper cómodas. Súper cómodas y vestidoras. Claro. Súper lindas. La podemos utilizar con una camiseta, la falda. Gracias, Lisset. Súper lindas. ¿Qué es el corazón? Bueno, Eduardo, ese vestido negro me parece demasiado lindo. Es hermoso. Es en lino. Lino. Y tiene olanes a los costados y un cuello en B cruzado. Ajá. Sí, ese es un lino súper liviano. Lo podemos utilizar para final de año. Sí. O le podemos poner un cinturón que sea un poco más grueso, dependiendo de lo que necesitemos. O un cinturón, un cinturón en yute para hacerlo ver más. Claro, para que se vea un poco más campestre. Ajá, más casual. Sí, por el cinturón en yute. Perfecto. ¿Cómo se ve esta blusa? Bueno, mientras tanto les voy mostrando esta blusa. La tenemos en cuatro colores. Es demasiado linda. Tenemos también unos cinturones espectaculares. Bueno, acá vemos la opción que es de yute. ¿Qué decíamos? Súper lindos. Entonces se ve súper lindos. Porque son dos fibras naturales, dino y contrayido. Ok. Bueno. Bueno, es un conjunto de tres piezas. Ajá. Es chaqueta más un short de talle alto, de Ana y Ale. Y un crop top. Lo podemos utilizar, o sea, individualmente o en conjunto como lo trae Ale. Bueno, vamos a mostrarles sin chaqueta. Sin chaqueta. Miren esta belleza lo podemos utilizar así también, con las mantas acá, más pomo, versátil. Es súper lindo. Lo podemos utilizar con esta punta cuadrada o también como las sandalias que tenía, ¿no, Eduardo? Con los zapatos más altos, dependiendo de la ocasión de uso. Ajá. Y esto sin chaqueta, como se ve, es de lindo. También lo podemos utilizar con punta cuadrada. Sí. Me encanta, además que el blazer lo puedes llevar con un jean, con un pantalón para la oficina, dependiendo. Súper. Es súper funcional. Exactamente. Ajá. O sea, el crop top con un jean. Con un jean. Con un pantalón blanco bien divino. Con un jean con una camiseta divino. De color marrón o de color negro también. Perfecto. Súper lindo, Álex. Muy plena. Bueno, esta blusa es de cuello en B profundo y tiene unos solanes surcidos a lo largo de todo el cuello. Tiene un corte peplón y lo podemos utilizar con un pantalón tipo flare, que enfatice más en la cintura y la silueta de las piernas para alargar la silueta, o lo podemos utilizar también con un pantalón tipo palado. Ok. La tenemos disponible en negra, blanco y roja. La roja no está allí, pero también la hay roja. Es súper linda. Ajá. Bueno, Eduardo, ahorita quiero que nos muestres esta blusa verde con ese jean. Bueno. Esta blusa tiene tableado al frente, un corte halter y corte peplón. La podemos utilizar con este pantalón tipo flare o la podemos utilizar también con un palado. Listo. Hay un vestido, hay varios vestidos allí que me encantan. Entre ellos el negro que está enseguida, el jean blanco. Este spot es tipo scoop y va surcido con tiras tipo espagueti y tiene un detalle en el cinturón en algodón con borlas al final. Demasiado lindo. Es súper lindo. Ajá. Sí, y tiene un tiempo surcido en la parte de abajo que da un poco más de vuelo. Listo. Además que es súper funcional lo pueden llevar con cualquier tipo de zapato. Lo podemos utilizar con tenis, con sandalias y además de tono que favorece a todo. Listo. El blanco que está allí me encanta. Este es de la tendencia que veníamos hablando desde principio de año, que son los mini vestidos, pero tiene un bolero irregular, digamos así corta la silueta y va todo entableado, tanto lo que es el frente, las mangas y el borde. Súper lindo. Viene mucho esa tendencia de... Sí, del mini dress. Lo podemos utilizar con tenis que sean chonky, que tengan mucho colorido o lo podemos utilizar con unas flats de pronto para darle un toque más... Listo. Más minimalista. Perfecto. Esa blusa verde hay que mostrarla porque es demasiado linda. Y tableados. ¿Cómo la podemos utilizar? Por ejemplo, con este palazo, es súper lindo. Lo podemos utilizar también con un short, de pronto en tono blanco. Bueno, hay que mencionarle a todos nuestros seguidores que vienen muy en tendencia el tableado. El tableado. Ajá. Vestidos, en blusas, en paldas. Vestidos, blusas, en paldas. Entonces, eso es imprescindible. Ajá. Listo. Vamos a la siguiente cápsula. La siguiente cápsula. ¿Qué tal? Pero este pantalón es en charnuz de seda, con bolsillos funcionales tipo cargo. La blusa en transparencia, en blonda, con la manga mariposa. Y lo utilizamos con estileto. ¿Qué te parece? Este, perdón. Este pantalón se puede utilizar como tiene resorte. Claro, así o un poquito más largo. Ajá, me encanta. Y se pueden utilizar estiletos de este color. Estileto o podemos utilizar también con los punta cuadrada el tono o en contraste. Bueno, les voy a mostrar esa blusa que está demasiado linda. El pantalón es precioso también. Y súper relajado. Claro, porque es muy sencillo como funcionar al frente muy bien. Con tenis, con camiseta. O sea, lo puedes cambiarlo con una camiseta, así es súper lindo. Sí, perfecto. Bueno, vestido demasiado, demasiado lindo. También lo tenemos en varios colores. Creo que lo hay palo de rosa. Y azul, cielo. Sí, es el charmuz de seda. También lo hay color ladrillo. Creo que lo vi en color ladrillo. Voy a traerles el palo de rosa. Y tiene bolsillos. Ajá. Bueno, aquí Lizeth nos va a traer el palo de rosa, que es demasiado lindo. Bueno, y Lizeth, en un momento mostramos el apel de Lizeth, que está hermoso también. Ay, ese color está divino. Lo podemos utilizar con tenis. De pronto, si queremos subirle el volumen, podemos utilizarlo con... Sandalia, tacón. Claro. Y un cinturón. También si le quieren poner un cinturón, se queda súper bien. O sea, podemos utilizarlo, por ejemplo, con unas sandalias que sean de tiras. Se sienta con un poco más... No tan alto. Porque en cierta el vestido es como muy relajado. Sí. Y lo podemos utilizar con un cinturón en yute. ¿Qué lindo? Ya para hacerlo ver más fresco, ¿no? Más fresco, exactamente. Pero si es para la noche, un cinturón de color negro, un cuero también se puede ser súper lindo. Bueno, Lizeth tiene un outfit súper lindo. Eduardo, ¿qué nos puedes...? Un nacido lindo, un nacido divino. Es un cap tan súper lindo, en charlús de seda y el estampado estribal. Lo pueden utilizar como sobre todo, lo pueden utilizar también como blusón y con pantalones tipo palazón. Como lo vemos aquí en el set. Es súper lindo. Una vueltica, Lizeth que está hermosa para que vean el vuelo y la manga campana. Bueno, también con un shortcito también y queda como si fuera vestido, ¿no? Ya no, con short y espadriles y queda como un vestido. Ajá. O sea, para mí es muy versátil esa prenda porque efectivamente nos sigue... Sirviendo para muchos eventos, mejor dicho. Bueno, gracias, Lizeth. Es una cosa divina. Divina, sí. Sí, es súper linda. ¿Acomuela? Sí. Bueno. Sí, sí. En... Alexa. De que estabas hablando. Sí, de la que estaba hablando, entonces lo podemos ver en el maniquí. Pero a Alexa, obvio, se le ve mucho más lindo. No, pero igual también tenemos que ver con los dos cuerpos porque le tenemos en un cuerpo... Estático y en un cuerpo movible. Estático y en un cuerpo movible y con curvas reales. Súper lindo. Igual ya le mostramos que también tenemos la blusa. Sí, la blusa en fuego. Bueno. Y también lo podemos utilizar con un pantalón negro. Un pantalón negro tipo palazo. Blanco también queda hermoso. Sí, un negro también. Edu, y con estas sandalias tipo... De cuarenta cuadrada. Sí, también lo podemos utilizar. Con estileto también puedes usar. Con estileto queda súper lindo. Ven, si me voy a meter por acá. Hola. Bueno, ya vengo con otro, Edu. Lo podemos utilizar también con estiletos. O sea, en un contraste fuerte como el negro. Bueno, Eduardo, esta blusa que me parece linda. Bueno, es muy linda en realidad. Es en un lamé. Es hermosa. Yo creo que he pronunciado mucho el lamé, pero es una... Digámoslo así, una tela que viene mucho para este 2020, para este final. Y la podemos seguir bien en el 2021. Bueno. Este es el lamé en color plomo. Lo podemos utilizar con un pantalón negro. Y el talle alto. Bueno, esos pantalones talle altos son unos clásicos, unos básicos que hay que tenerlos... Definitivamente hay que tenerlo en el guardarropa para utilizarlo con camisetas, con blusas como estas, que son un poco más largas, con crop top. Ajá. Eduardo, nos despedimos. Entonces, eso es todo por ahora. Los despedimos con un gran abrazo. Bueno, un outfit. Y con los dos últimos outfits. Bueno. Bueno, y aquí mi último outfit. Vean, la belleza. Súper lindos. Y dice, los agrada en tenis. Ajá. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Y bueno, nos veremos en el próximo en vivo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, los queremos mucho. Chao. Abrazo. Chao. Ya voy a abrir. Eh... 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 Eh...